En Soja, las lluvias recortan 100.000 hectáreas a la siembra. Estamos también comentando que las buenas lluvias que hemos tenido en estas últimas 3 semanas están empezando a impactar de manera negativa en Soja. Lo venimos comentando en la región núcleo, prácticamente hemos tenido que resembrar el 10% del área y estos problemas se empiezan a expandir a otros lugares del país. Tuvimos lluvias muy importantes que ya empiezan a desmadrarse. Estamos hablando de problemas, bueno, estuvimos siguiendo lo que ha pasado en Chaco en una jornada más de 224 milímetros, un récord para lo que es Chaco y también muchos problemas. Aparte de que fue unas lluvias muy intensas, también tuvieron una cobertura muy importante. Estábamos comentando, estábamos charlando con la gente allá, nos decían que, bueno, el 30% del área agrícola está muy complicada, que las siembras vienen muy atrasadas en Soja. Así que empezamos a notar estos problemas y ya estamos actualizando la condición de la oleoginosa en Argentina. Estamos comentando que hay 2 millones de hectáreas que están en condiciones regulares y malas, pero estamos notando que sube el área que está comprometida. Estábamos hablando ahora de 500 a 700 mil hectáreas que están comprometidas por los excesos de agua. Y también estamos recortando 100 mil hectáreas porque todo este panorama está haciendo que se resignen siembras. Estamos hablando de que está muy complicado el centro de Buenos Aires, el centro sur de Santa Fe, Entre Ríos también está teniendo problemas. Ya estamos en una fecha muy avanzada, por supuesto, los problemas del norte de Santa Fe y ahora los problemas de Chaco. Incluso más, estábamos comentando que tenemos una alerta. Estamos esperando lluvias muy importantes para las próximas 24 o 48 horas en el centro y norte de Santa Fe. Se empieza a complicar el panorama en soja y la condición regular realmente empieza a tener una importancia muy importante. De todas maneras, seguimos esperando que se siembren 17,8 millones de hectáreas, 100 mil hectáreas menos que hace un mes. Gracias.